de la mañana. Con muchísimo gusto los saludo una vez más, regresamos con toda la información del pronóstico del tiempo para esta jornada de jueves, un cielo completamente despejado, la temperatura por la tarde va a continuar calurosa, hidrátese bastante bien, 31 grados centígrados como temperatura máxima en el transcurso de la noche, habrá un descenso en la temperatura marcado hasta llegar a los 17, 18 grados centígrados, hasta el momento no hay probabilidad de lluvia y la humedad en el ambiente de 45% para el día de mañana viernes arrancamos el fin de semana también con muy buenas condiciones de cielo, completamente despejado la temperatura por la tarde de 32 grados centígrados, se eleva la sensación térmica a 35, 36 grados centígrados, no hay probabilidad de lluvia, la temperatura por la noche y por la mañana, oscilando de 17 a 19 grados centígrados, estas mismas condiciones van a continuar para el día sábado y para el día domingo, la temperatura por la tarde para el sábado 32 grados centígrados, el día domingo un ambiente muy caluroso, 36 grados centígrados, la mínima entre los 19 a los 21 grados celsius y también le adelanto que para la próxima semana van a continuar las condiciones de cielo completamente despejado, la temperatura por la tarde alcanzando 36 grados centígrados, la sensación térmica hasta de 38, 39 grados y la mínima de 22 grados celsius, también las temperaturas y condiciones para la república mexicana, le comento lo más relevante que está sucediendo en el sureste de la república mexicana es que ingresa el sistema frontal número 2 de la temporada y con ello también la onda tropical número 36, esto mismo está ocasionando lluvias bastante fuertes para Cancún, Mérida, Tuxtla, Gutiérrez, gran parte también para Veracruz, las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas, 30, 32 grados centígrados, lluvias intermitentes en el transcurso de esta jornada, de los próximos 3, 4 días, la mínima entre los 21 a los 24 grados celsius, también para el noroeste, habrá un ingreso de un nuevo sistema frontal, sería el número 3 de la temporada, esto mismo va a ocasionar lluvias intermitentes, el descenso algo en la temperatura para Tijuana, 17 grados centígrados como mínima, para Chihuahua 16, para Mazatlán la máxima de 33, mínima de 26 grados centígrados con un cielo completamente despejado, para el estado de Guadalajara 13 con 28, sigue la mañana bastante fresca y también el transcurso de la noche, el termómetro solamente alcanzando los 15 grados centígrados, para Torreón 33 con 16, con un cielo completamente despejado, para el territorio tejano, para El Paso y para Macal en las temperaturas por la tarde, siguen superando los 30 grados centígrados, la mínima entre los 17 a los 19 grados celsius, para Reynoso un cielo mayormente soleado, máxima 34, mínima de 18 grados centígrados y para el municipio de Celaya abríguese bastante bien, hay temperatura muy fresca en el transcurso de esta noche de 10 grados centígrados y por la tarde la temperatura asciende hasta llegar a 26 grados celsius, hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, yo lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente jueves.